Música Damos formar apertura a este nuevo local, el edén de la belleza, como le digo yo, para todos ustedes. Que se siente el aplauso. Música Una noche memorable para ambas familias y de manera muy especial una inversión que se hace en este municipio, San Juan de la Maguana, provincia de San Juan. Cuando me hablaron de este proyecto yo me sentí muy emocionada, no este ahora, hace muchos meses, y con esa argarabía y emoción que me comentaron del mismo, pensé en los sueños y dije, esta actividad debe iniciar con una frase bonita. El futuro pertenece a aquellas personas que creen en la belleza de sus sueños. Hoy, una noche muy especial porque dos damas, soñadoras y trabajadoras, valientes, apuestan al desarrollo de nuestro pueblo. Un espacio diseñado para ustedes, para el cuidado de nuestra piel y la belleza. Con gran placer presentamos a ustedes este sueño, que desde hoy será parte de ustedes. Es un espacio perfecto, como su nombre lo dice, un paraíso terrenal para adquirir servicios de calidad, con productos, como yo le digo, de alta gama, pero a un precio asequible. Para la apertura y bendición de este nuevo local, pedimos la presencia del pastor Ronny Herrera. Damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, bendiciendo este lugar, el cual oramos, que sirva para potencializar el emprendedurismo aquí en San Juan de la Maguana, pero también glorificar y exaltar el nombre de Dios, como son estas hermosas señoras que tenemos aquí, a Karen y a Nairma. Permítame orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor Dios Todopoderoso, por el cual te pedimos que tu mano de bendición esté sobre este negocio, que tu mano de bendición esté sobre estas mujeres que han iniciado este proyecto, que tu mano de bendición esté sobre cada una de las personas que han de ser bendecidas mediante el servicio prestado en este lugar. Te ruego Dios Todopoderoso que esto sea un medio por el cual tu nombre es predicado, tu nombre es exaltado, Señor. Te doy gracias porque tu Señor ha estado en cada paso de sus vidas y así esperamos, Señor, que tú también estés presente en este proyecto que hoy se emprende. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, dando el apoyo necesario para este tipo de cosas. Te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que tú estés fortaleciendo y sosteniendo tanto a Nairma y a Karen, Señor, en este proyecto, que tú bendigas sus familias y que tú bendigas también, Padre Celestial, este lugar y las personas que aquí han de ser servidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Emprendedoras que apuestan a su pueblo. Desde hace muchos años yo la conocí a ella con un proyecto de belleza. Ella nunca ha estado ajena a esta área. Siempre innovando y apostando a lo mejor. Una empresaria que apuesta en este momento en combinación con Karen y recibimos con las palabras de bienvenida de este acto a Nairma Díaz. ¿Sabes? Yo le preguntaba, le decía, Señor, pero el don de esa seguridad, tú solamente se lo diste a Laura Mirá. Le doy gracias al Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos ha permitido realizar. Y qué bueno que sea comenzando en nuestro pueblo, en San Juan. Doy gracias a mi familia. Gracias a mi esposo que siempre en cada proyecto me dice, tú puedes. Gracias por más de los 20 años. Gracias a mis hijos que aún no están presentes físicamente, pero yo sé que están conectados a mí. Gracias, Karen. Gracias por hacerme parte de su familia. Primero Dios tenía un objetivo claro. Porque cuando yo la conocí, ya yo era cristiana, pero cuando la conocí, yo dije, tengo que hablarle de Cristo. Hoy, hoy, doy gloria a Dios por su vida, por su familia. Gracias por hacerme parte. Doy gloria a Dios. Este proyecto, Eden Cosmetic Supply, nace precisamente porque bíblicamente nos trasladamos a lo que Dios creó para su primera creación humana. Un paraíso. Que nosotros sabemos qué pasó después, pero nosotras hemos entendido que es lo que nos espera a nosotros, es el paraíso celestial. Y hemos querido darle a San Juan una probadita aquí en la tierra con Eden Cosmetic Supply. La proyección, comenzar en San Juan, nos proyectamos, Santo Domingo y las Matas de Barfán. ¿Y por qué comenzar San Juan? Sí, porque San Juan es nuestro pueblo y San Juan merece calidad, no tan solo cantidad. También es sumamente importante para nosotros darle muchas gracias a cada uno de ustedes que sé que tenían compromisos y tomaron la decisión de acompañarnos en esta noche. Gracias por su valioso tiempo. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias a aquellas personas especiales que siempre han estado ahí. Aún cuando queremos, de vez en cuando, ¿verdad? Dale, que tú puedes. Una de las cosas que más me gustó durante el trayecto, nosotros teníamos con este plan unos ocho, casi unos años ya, ¿verdad, Karen? Pero este es el tiempo que el Señor determinó que era de comenzar. Y en obediencia a Él, así ha sido. Las personas que trabajaron con nosotros en sus diferentes áreas, una de las cosas que más yo doy gloria al Señor es que ellos podían ver algo detrás. No solamente una persona que le iba a pagar sus servicios, sino ellos veían que esa persona tenía algo que ellos querían saber de dónde venía. Y el trabajo de nosotros es ese, proyectar lo que realmente Dios es. Damos gloria al Señor, porque de una u otra manera, inspiramos a otros a ver el amor de Cristo hacia nosotros. Y estamos aquí para darle gloria a Él, porque eres el único digno y merecedor de ella. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, gracias infinitas. Participación y palabra de nuestra especialista de estética facial y corporal, nuestra querida Karen Luciano. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y quiero desearles que a partir de hoy, cuando ustedes necesiten, quieran tener una referencia de la importancia de cuidarse, piensen en este lugar. Este lugar está hecho con mucho amor, con mucha determinación. Edein nace de una necesidad. Yo sé que la mayoría de los que están aquí saben que yo tengo un centro de estética, que es donde me llegan muchas, muchas personas con diferentes afecciones de la piel. Muchas personas cuando llegaban aquí al centro, a la hora de yo hacerle el diagnóstico de las necesidades de su piel, yo decía, bueno, yo no tengo todo lo que necesito aquí para que ustedes lleven a su casa, pero mientras tanto vamos a ir indicándole los productos de las farmacias. Y realmente era agotador porque a veces se trasladaban a buscar el producto y no lo encontraban. Incluso muchas veces desde el lugar donde estaban buscando el producto, me llamaban, Karen, pero el producto que tú me indicaste no está aquí, ¿qué hago? ¿Cuál voy a utilizar? Entonces yo decía, Dios mío, realmente mucha responsabilidad porque la piel es lo más delicado que tenemos. O sea, donde quiera que tú llegas, lo primero que ven es tu piel. Entonces para mí era una responsabilidad cuando yo decidía indicarle un producto. Siempre apostaba a la calidad, al producto ideal que esa persona iba a necesitar. Entonces de ahí es donde nace la idea realmente de la necesidad de cada una de las personas que visitan mi centro. Y es cuando en una de tantas las conversaciones que Ana y yo siempre solemos tener, yo siempre le decía y le hablaba de eso y decía, a mí me gustaría en un futuro tener aquí una tienda grande donde todas las personas aquí en San Juan encuentran el producto ideal para cuidar su piel. Porque es penoso que muchas, incluso cuando iban a la farmacia que no encontraban el producto, tenían que encargarlo a Santo Domingo. Entonces, en ese momento realmente yo no me sentía con la capacidad por la cantidad de trabajo que tengo aquí en el centro. Yo sola, aquí en San Juan ustedes saben que es un tema, el tema de los empleados, de encontrar personas que tengan tal vez la capacidad de trabajar conmigo. Entonces necesitaba un buen equipo de la mano que trabaje conmigo y que yo pueda dar realmente lo que quiero brindarle aquí a todas mis compatriotas, a todos mis sanjuaneros hermosos que todos tienen el deseo de cuidarse, pero la idea siempre uno la tiene. Lo que pasa es que a veces por miedo no lo lanzamos. Le doy muchas, muchas gracias a Dios por este sueño, por este sueño hacerse realidad. A partir de hoy, mis clientes ya no van a andar por aquí, por allá. Ya van a tener un rinconcito lleno de amor y conocimiento, que cuando usted venga aquí a comprar el producto, usted va a comprar con conocimiento. O sea, no es lo mismo cuando tú vas a la farmacia, mira, yo quiero un jabón para limpiarme la piel. Aquí se le va a indicar el producto ideal que usted necesita. No importa las condiciones que tenga la piel, nosotros vamos a tratar de tener siempre el producto que su piel necesita, para que en la casa usted pueda hacer su rutina y pueda tener el resultado que realmente anda buscando. Le doy mucha gracia a Dios por este sueño, le doy mucha gracia a Ana por creer en mí, por creer en este proyecto. Una de las cosas más importantes, yo creo, de todo esto es eso. Hoy en día no todo el mundo apuesta a ti. Gracias, gracias a Ana, y gracias a todo lo que está aquí. Espero que se encuentren en un lugar, cuando quieran cualquier cosa, cualquier cosita que le pase en la piel, vamos a estar aquí para ustedes. También quiero darle mucha gracia a Carolina, que Carolina no la puedo dejar fuera, porque yo se lo dije a ella, yo le dije, Carolina, este proyecto yo te necesito aquí en el centro, para yo poder dedicarle un poquito de tiempo, porque realmente para tú lograr sueños, necesitas tener de la mano personas que persigan tus sueños, que tengan tus mismos pensamientos y deseos de crecer. Entonces, para mí es muy importante que Ana haya creído en mí. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche. Y nada, bienvenidos y que pasen una feliz noche.